Con mucha alegría, con mucha gratitud, estamos prontos a celebrar esta historia que comienza ya por 1889, cuando un grupo de vecinos que venían en ese entonces a poblar estas zonas rurales, al no encontrar un lugar para profesar su fe protestante, decidieron comenzar a reunirse en casas de familia. Bueno, y es así que los primeros registros datan de esa fecha, en mes de noviembre, sin un día específico, por eso siempre durante el mes de noviembre, cuando da la oportunidad un fin de semana, estamos celebrando en esta ocasión 129 años. ¿Qué van a realizar? ¿Qué actos van a realizar? Bueno, los actos principales son el domingo 18 a las 20 horas, hay una celebración en el templo de acción de gracias, de alabanza, y a la cual está invitada toda la comunidad, las distintas instituciones que siempre nos acompañan a través del tiempo y con las cuales tenemos relaciones, y a la comunidad en general que nos quiera acompañar, porque un cumpleaños de puertas abiertas siempre es lindo, ¿no? Cuando nosotros festejamos nuestro cumpleaños, nos gusta, a pesar de que a veces, bueno, no se puede, pero nos gusta que nos saluden, que nos manden flores, que nos manden una tarjeta, que nos manden un mensajito, o que se hagan presentes. Bueno, en el caso de la iglesia, se imaginan que en tantos años de transcurrir en forma ininterrumpida en la comunidad, hay muchos lazos, que por ahí se dejan, por alguna circunstancia, pero siempre en algún rincón del corazón quedan. Alguien que se casó, alguien que fue bautizado, alguien que acompañaba a su abuela, que acompañaba a su tía, alguien que pasó por la escuelita bíblica. Entonces, bueno, es un llamado general al que tenga ganas de acompañarnos y de recordar y celebrar junto con nosotros. Esa sería una parte. Luego de esta celebración, a las 21 y 30, en el Salón Carlos Gatinoni de la calle Poirredón, ahí pegadito a la iglesia, vamos a tener una cena para celebrar, darle el broche a esta celebración. Para esta cena tienen que reservar tarjetas, porque bueno, ya es otro tipo de organización. La tarjeta cuesta 250 pesos, va a haber un menú frío, tabla de fiambres con saladitos, luego viene el lechón frío con ensalada rusa. Ahí vamos a hacer un paréntesis musical, vamos a contar con la presencia de Liliana Carnaghi y de Bocha D'Alessandro, que nos van a traer sus interpretaciones. Y luego vamos a, ahí sí, vamos a apagar las velitas y vamos a disfrutar de la torta de cumpleaños y la sidra para hacer el brindis. Y seguramente invitarán a otras religiones, porque ustedes son abiertos a la comunidad. Sí, sí, por supuesto. Están invitados en general todos y en particular algunos con los que, vuelvo a repetir, con los que estamos más en contacto. El caso de Ejército de Salvación, Presencia de Dios, la Parroquia San Isidro, bueno, no me quiero, el Centro Familiar Cristiano, no me quiero olvidar de ninguno, pero es así. El movimiento de Focolares, que ya han confirmado su presencia, de Mariápolis. Y bueno, estamos muy felices y ya en la recta final preparando todo. Y seguramente con muchas actividades y muchos proyectos. Sí, este fin de año viene así un poquito más cargado porque, bueno, tenemos el 15 de diciembre la cantata que se llama Voces para Cantarle al Niño Dios, donde estamos también invitando siempre artistas locales que se quieran sumar o que pertenezcan a otras iglesias o no, que tengan alguna canción para dedicarle al Niño Dios y nos quiere acompañar. Estamos armando el programa, eso es 15 de diciembre. El 23 de diciembre tenemos el culto de Navidad a las 20 horas en el templo, donde se va a dar el veredicto de quienes han sido los ganadores del concurso de pesebres. El concurso de pesebres ya está convocando a aquellos artesanos que quieran realizar un pesebre en las distintas ideas que tengan, con las técnicas diferentes también, que son infinitas para el arte, puede ser pintura, escultura, dibujo, tejido, reciclado. El tema es poder participar y, bueno, competir sanamente con el otro para ver de acuerdo a lo que decida un jurado y el público también, quien resulte en los tres primeros ganadores. Y todos van a tener el aliciente de llevar un certificado, como hicimos el año pasado, que tuvimos una celebración muy linda porque la gente se sorprendía de saber su nombre y, bueno, se llevan ese recuerdo de haber participado. Reiteremos entonces la fecha de la celebración del aniversario. Sí, a las 20 horas, el domingo, los esperamos a todos, queremos ver el templo lleno y seguramente habrá anécdotas, nombres y situaciones que van a salir a la luz en ese momento con mucha emoción porque suelen ser muy emocionantes estas celebraciones. Uno comienza a recordar o ve caras que hace mucho que no veía. Bueno, eso es domingo a las 20 horas en el templo de Poirredón y Reconquista. Y a las 21 y 30 horas es la cena para la cual tienen que solicitar tarjetas. Están quedando unas pocas. La intención es cubrir el salón. Y, bueno, están todos invitados. Pueden reservar las tarjetas a mi número. Todos me conocen. Pueden pasar el sábado como último momento por la iglesia que en el salón vamos a estar ordenando. O entrar en el Facebook de Iglesia Metodista Chacabuco. O entrar en el Facebook de Iglesia Metodista Chacabuco.